Sí, ok. Ok, señoras y señores, buenas noches. Sus amigos del grupo de la diversidad, hoy estamos condenos felices, hasta el fin, por estar con ustedes en esta maravillosa noche. Bendecido el Padre de Dios, poderoso, por hacernos llegar hasta este bello lugar. Muchísimas gracias. Vamos a empezar en Jotín, Juárez, San Pablo, que es grande. Bendecido, el Pino, el Pino, soy con el Tronelé. Y seguimos subidiendo y vacíe, sujejo. ¡Echale! ¡Recho! y para todos los rosas a la heladora allá en San Pablo y para el Pepe y hacia Corajaca y pues ya estamos vamos a Juan Luis Juárez y señor San Andrés San Andrés San Andrés San Andrés San Andrés San Andrés ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!